Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Recuerden suscribirse, se los voy a agradecer de todo corazón. También activen la campana de notificaciones para que nunca pierdan contenido nuevo. Comenta, siempre les contesto, comparte. También regálame un like o un dislike, igual ayuda. Y no olvides seguirme por todas mis redes sociales. Me puedes encontrar como Anika Leclerc en Twitter, Facebook, Instagram. Muchas gracias por venir y comenzamos con el video de hoy. Hablando sobre todo lo que conocemos hasta el momento de All Stars 5. Solo quiero aclarar que no daré ningún spoilers de eliminadas. O quien se va primero, o segundo, o tercero. No quiero tocar esto porque me parece que el factor sorpresa es muy importante. Solo quiero más bien como que desmembrar todo lo que es en general el show. Y lo que estaría pasando o que podemos esperar. O sea que vamos a tocar el mayor contenido posible respecto al tema. Pero sin dar spoilers en al menos lo que es el orden de eliminación. Ya comenzamos. Supuestamente el cast ha quedado conformado por Alexis Mateo, Jujubee, Blair Sinclair, Shea Coulee, Miss Cracker, Derry Berry, India Farrah, Mayhem Miller, Ongina y Mariah Paris Balenciaga. Esto pues está supuestamente confirmado. De todas maneras habría que esperar para saber si realmente son ellas o no. Me parece que todavía es muy pronto para que todos los spoilers o las noticias o rumores que están saliendo respecto al All Stars 5 sean todos 100% verídicos. Porque les recuerdo que estamos aún en la etapa en la que hay mucha neblina que se empiezan a conocer cosas pero no tan a fondo o no son 100% verídicas. Porque muchos de ustedes han estado por ejemplo hablando y algunas personas me han preguntado cómo se conocen los spoilers, de dónde salen. Y yo les digo a mí no me parece de que sea por parte de la producción ya que en reiteradas ocasiones el mismo RuPaul por ejemplo ha mencionado de que el equipo de producción de RuPaul the Race la mayoría son hombres heterosexuales que no tienen ningún tipo de conocimiento del drag o ni siquiera pues son gays. Tampoco obviamente va a ser RuPaul porque no me la imagino sentada en una computadora haciendo este tipo de boycott a su propio show. Algunas personas quizás en forma de burla dicen de que es Raven que como está todo el tiempo con RuPaul se crea varias cuentas falsas y sale a pues descubrir los secretos cosa que a mí también se me hace un poco ridículo pero yo siento y esto es algo de que lo he estado analizando por muchísimo tiempo de que la realidad la naturaleza de los spoilers sale de la boca de las propias chicas que están haciendo las temporadas. Confiándoselo en secreto a personas cercanas a ellas vamos a hablar de lo que es el cast a mí de verdad con el perdón de todos siento que es un poco aburrido. Yo considero que el All Stars 4 puso la vara tan alta que poder de verdad derribar derrotar a ese super cast que tuvieron en All Stars 4 va a ser muy difícil. También todo el drama de lo que fue la final con la doble coronación y tal o el mismo sistema de eliminación que muchas chicas abiertamente lo criticaron pues eso de cierta manera le hizo a muchas chicas que a lo mejor estaban pensando la idea de poder grabar en un futuro una temporada de All Stars. Les hizo deslindarse y sencillamente perder el interés por grabarlo hubo tanta gente que de verdad perdió todas las esperanzas y la credibilidad en el show que quizás eso es lo que ha conllevado a que el cast de esta temporada quinta. No sea quizás lo que todos quisiéramos ver lo que esperábamos a mí me parece que de verdad fue un cast como que muy precipitado con quien estuvo disponible al momento a la mano sin ser necesariamente personas importantes o tan queridas. Porque si ustedes analizan de todas las chicas solo algunas son personajes que resultaría interesante volver a ver otras sencillamente son X y yo sí considero que en general se me va a hacer quizás un poco aburrido al menos lo que es el cast. Porque vamos a empezar a analizar una por una a cada chica para saber qué pudiéramos esperar de ellas y vamos a comenzar con Alexis Mateo. Alexis es muy querida por el público pero aún así ha estado súper ausente de las grandes plataformas o de los medios porque ella después de haber salido tanto de su temporada como de All Stars 1 estuvo dedicándose tiempo completo al mundo pageant. Compitiendo por Corona viajando el país en concursos donde ha estado bien ya sea de jueza de promotora o incluso de competidora y entonces se ha quedado más pues como que en este ambiente local más íntimo y ha perdido de cierta manera también un poco como que de relevancia. También lamentablemente ya tiene cierta edad y cierto peso que con el formato actual de Drag Race es como que a las personas se les hace un poco quizás más difícil poder sobresalir. Porque no tienen quizás la figura que el público quiere ver o no tienen quizás esa juventud que el público quiere disfrutar o no pueden quizás traer algo fresco y nuevo al programa. Entonces Alexis se hizo muy top en su temporada y en el All Stars también es una persona que es querida pero al final del día si nos vamos a la parte de lo que es la frescura, la innovación, lo diferente que pueda traer pues su personaje la verdad no ha crecido en lo absoluto. Alexis sigue utilizando el mismo tipo de cabello, el mismo corte de vestidos, sigue siendo muy pageant, ella o sea respira, habla, yo creo que hasta caga pageant y es una persona que está tan obsesionada con el tema que yo sé de que ella no se va a salir de esta zona de confort. Por lo tanto quizás es una persona que no tenga al menos en estos momentos que vivimos de Drag Race el material suficiente, la madera necesaria para poder intentar quizás no digamos que ni ganar la corona sino al menos llegar a ser el top 3 del All Stars 5. Yuyubi yo siento de que es una persona que quizás también le cueste un poco de trabajo también por el tema de la edad, por el tema también de que ella es una persona que quizás no está pues a la altura de lo que quizás mucho querramos ver o al punto al que el drag ha evolucionado. Yuyubi es un poco más fishy, es un poco más de carisma y me parece que como es tan querida al mismo tiempo la van a ver como que peligro y quizás pues como que muchas intenten sacarla del camino en los primeros momentos de lo que sería la temporada. En el caso de Blair Sinclair es joven, es muy linda, es talentosa, tiene de verdad mucho apoyo popular, una carrera musical establecida, por lo que ella entraría para lo que vivimos actualmente en Drag Race como unas de las que son más potencialmente peligrosas. Yo sé que todos los ojos van a estar encima de Blair Sinclair y si ella no se pule y no lleva el material suficiente o la calidad suficiente para tratar de estar al menos salvada por el voto de los jueces cada semana, pues va a estar yo siento en constante peligro porque estoy segura de que todas, absolutamente todas, la van a tener en la mirilla para poder deshacerse de ella porque sé que la van a ver como una fuerte competencia. Shay Cooley yo me atrevería a decir que es casi la persona para la que All Star 5 está pensado, todo el mundo está casi que de acuerdo de que Shay Cooley es una de las reinas más robadas de la historia de Rupert Jazz Race, ya que si nos fijamos en desempeño y retos ganados, ella era quien de verdad hubiera merecido ser la soberana de la temporada 9. Mucha gente se quedó con el mal sabor de que Shay Cooley no fuera quien ganara y aunque sí aman a Sasha Velour, igual la mayoría estuvo muy dolido porque ella no fue quien se llevó la corona y los 100 mil dólares en esa ocasión. Muchas personas han estado desde entonces esperando el regreso de ella para All Stars, de hecho cada año, cada vez que un All Stars va a salir, enseguida Shay Cooley es de las primeras que las personas salen a especular pudiera estar y no ha sucedido así, lamentablemente, y entonces pues en esta ocasión yo sé de que todos esperan de que sea ella quien gane. Shay puede actuar, puede hacer comedia, puede bailar, tiene buenos looks, es un paquete completo, o sea, aún por supuesto no es perfecta, yo diría que por ejemplo quizás en lo que es la parte de la estética sí le quede un poquitico más que trabajar, pero yo sí considero de que ella pudiera ser potencialmente la soberana de este All Stars 5, pero al mismo tiempo estaría también peligrando porque sé que muchos las van a ver como una competencia muy fuerte, pero en general de todo el CAS en ella es en la única que yo veo full potencial para llevarse la corona en cuanto a lo que yo sé que puede traer de fresco de nuevo e innovador y sumándole el talento que tiene a esta oportunidad. Miss Cracker, ¿qué les puedo decir? Super favorita del público, alguien que todos están esperando también desde All Stars anteriores que han estado cada vez diciendo este año está, este año está, nunca ha sucedido, finalmente la tenemos. y Cracker la siento que va a traer cosas que quizás la gente están esperando, como quizás por ejemplo más locura en el cabello, mejores atuendos, Cracker fue muy creativa en su moda, fue espectacular con sus cabellos, recuerden de que ella misma se los hace y es muy buena en lo que es todo esto de hacer el cabello, es humorista, es también una persona que sabe desdoblarse un poco, se atreve hasta a bailar. Y es una de las chicas que ha también contado con un éxito enorme tras su paso por Rupert Drag Race, ha estado de giras, ha estado también contando con el apoyo absoluto de los fans del show y ella también pues si bien no quizás está a la altura de Shea Coulee, en mi opinión para ganar la temporada, sí siento que pudiera ser el top 2 junto con la Coulee, pero también una vez más vuelvo y repito, estaría peligrando grandemente ya que ella sé que es alguien a la que le tendrán el ojo puesto desde que apenas entre por la puerta del world room. En el caso de Derrick Berry no es una persona que tenga una estética drag tan fuerte, ya que recuerden que toda su carrera se ha basado específicamente en doblar a Britney Spears, por lo que su maquillaje ha sido un poco más fishy, más mujer, si baila bastante bien pero es alguien que carece mucho en el resto de todo lo que puede ser digamos que criterios para valorar en cuanto a una persona si tiene talento o no y yo siento de que a ella le falta quizás trabajar mucho en looks más pulidos, también en cabello, hasta en maquillaje y si bien ella pues se defendería bailando, no me parece que gracias a este talento es a lo que ella pues pudiera ser bien en All Star 5 sino más bien en lo que es el drama. Si ustedes recuerdan en la temporada de Derrick Berry ella la verdad pues se fue a todo contra Bob the Drag Queen, contra Naomi Smalls, ella siempre era la dramática, era la que buscaba problemas, la que regañaba a todos, pero ojo yo considero que en la mayoría de las ocasiones si tenía la razón, así que de ella no estoy esperando pues grandes runways o grandes desempeños en lo que es talento o massive challenge, pero si sé que al menos el drama estará servido a todo dar con la participación de ella en este All Stars. India Fera lamentablemente no me gusta tener que decirlo pero es la realidad, ha sido llevada como relleno. India, yo de verdad he estado muy pendiente a su trabajo su maquillaje es espectacular, sus looks son geniales, pero se ha quedado también mucho en el ambiente local en una misma ciudad sin casi viajar, no ha intentado ni siquiera posicionarse en redes sociales, no ha hecho un canal de YouTube, no ha tratado de sobresalir, de que recuerden de que ella existe. Para colmo en su temporada duró muy poco, lo único por lo que es recordada es por haber sido cargada por Mimi and First, algo que ni siquiera salió de ella en un primer momento la idea, o sea que ni siquiera la poca fama que tiene o por lo poco que el público la recuerda es algo que ni siquiera vino pues de su propia inspiración o le salió de su propia personalidad, más bien fue pues como que el daño colateral del acto que hizo Mimi and First y ella quizás si vaya con todo, a lo mejor quien quita y nos sorprenda, pero siento que la producción más que nada la invitó primero porque quizás no había más nadie que llevar y número dos porque bueno siempre en un All Stars tiene que haber alguien de relleno. Mayhem Miller siento de que es alguien de que ha estado bastante activa después de su temporada, es también una de las favoritas del público, no fue top en su temporada, pero sí siento de que le quedó mucho por demostrar, ella va a llevar muchísimo en cuanto a lo que es lipsync, quizás también looks, pero en lo que es ya la parte de los massive challenge creo que es donde ella va a estar sufriendo más un poco durante All Stars 5 y sí creo de que puede que llegue quizás a mediados de temporada, quizás top 4 pero no la veo con la corona. Ongina es alguien súper querida que las personas han estado esperando por años, es alguien que ha intentado recuperar su carrera, la hemos visto también muy activa en eventos, en redes sociales, en todo lo que es el mundo de World of Wonder que es la casa productora de RuPaul Drag Race, o sea que Ongina es alguien que ha luchado por ser recordada al punto de que creo que de todas las de la temporada 1 ella es el nombre que normalmente siempre viene a la cabeza de primera cuando se habla de los inicios de Drag Race. Ongina tiene un apoyo enorme por el fandom y sé que también los jueces van a estar ayudándole muchísimo al punto que yo considero pase lo que pase Ongina pues puede que vaya quedando salvada cada semana por el apoyo de los jueces de RuPaul o incluso hasta las mismas compañeras quizás la mantengan dentro y no quieran ni siquiera tocarla por lástima o porque quizás sienten de que es que merece tener su momento debido a que viene de lo que comúnmente se le conoce como la temporada perdida de Drag Race que es la uno pero no la veo tampoco ganando el All Stars 5. Y por último en el caso de Mariah Paris Valenciaga me sucede lo mismo de India Fera. Siento que la llamaron para rellenar para completar que está ahí ocupando el espacio de alguien con más poder que dijo no porque ella sí ha estado también trabajando muy directo con todos los productores de Drag Race ha estado haciendo apariciones por aquí y por allá. El más reconocido es su participación constante dentro del Way What que es el programa que tiene Kimora Black dentro de esta plataforma y la verdad Mariah es una persona que ha mejorado muchísimo tiene una estética bastante interesante atractiva buen maquillaje buen look pero creo que también vuelvo y repito está careciendo un poco de lo que es ese talento imponente y creo que le va a costar muchísimo quizás cumplir con los retos como que sobresalir y yo la verdad siento sin de verdad chicos se los juro no es ofensivo mi criterio pero lamentablemente es una realidad y es que ella al igual que India me parece que han sido llevadas para ser relleno en cuanto a los capítulos me imagino de que el formato se mantenga fiel a como ha estado en los últimos años seguro que va a ser un variety show y otro que va a ser de actuación y otro que va a ser de comedia y otro que va a ser de canto o sea en cuanto a los retos sé que va a ser lo mismo de cada año que no cambian que son siempre lo mismo lo mismo lo mismo es como que no tienen ideas de crear de hacer algo innovador con tanta riqueza de contenido que puede haber en este mundo pero no aprovechan nada en cuanto al runway si siento de que hay muchas cosas interesantes que se puedan aún explotar quizás como los custados runway de tres luz en uno o a lo mejor algo bien avant-garde uno de los temas que más controversia está dando es cómo sería el sistema de eliminación en esta oportunidad hay muchas teorías hay muchas versiones yo no voy a debunkar ninguna pero lo que sí les puedo asegurar es que lo que sí no va a pasar es que sea RuPaul quien elimine a las competidoras porque como siempre en All Stars RuPaul pasa la papa caliente a otros él nunca quiere quedarse con el peso de esa decisión bajo su brazo así que sencillamente eso se los puedo asegurar de que ella no va a ser la que estaría eliminando a las chicas en All Stars 5 ahora qué puede pasar número uno que se mantenga el mismo estilo de siempre de que haya un top 2 que hagan un lipsync y la que gane decida quién eliminar pero como este sistema tuvo tanta crítica en la última entrega y ya se está haciendo también reiterativo porque ha sido utilizado en las últimas temporadas de All Stars a mí sí me parece que algún tipo de twist va a haber hay personas que están asegurando de que el Baron va a ser por votación de las chicas en consenso o sea digamos que entre todas van a votar y van según a su criterio a decidir quiénes estarían en el Baron cada semana y el Baron pues entonces iría a lipsync y defenderían su presencia en el reality otros aseguran de que no habrá top 2 ganadores de que sólo alguien una competidora sería quien ganara el Massive Challenge va a nominar a alguien para el Baron y la contrincante le estaría poniendo el resto de las chicas que mandarían a una de sus amigas a lo más bajo de la semana para que se vaya en contra de la escogida por quien haya ganado el reto en la semana y entre estas dos defiendan entonces su estancia otro método que también se está hablando muchísimo que suceda es de que la ganadora del Massive Challenge será la que tendrá la oportunidad de salvar a una de las reinas que esté en el Baron como que cada semana digamos que van a estar sacando digamos que tres Barons entonces la que gana el Massive Challenge salva a una del Baron dejando que entonces sean las otras dos las que vayan a batallar por quedarse en el reality también se está rumorando fuertemente de que en esta ocasión van a ser on talk como en las temporadas regulares como ustedes saben normalmente en All Stars el on talk no lo graban lo que sacan son como pequeños vídeos con la eliminada y las chicas que van quedando que las ponen mientras comen o se quitan el vestuario y se desmaquillan algo un poco como que más breve pero dicen de que pudiera ser una realidad de que en este All Stars 5 vaya a haber on talk algo que por supuesto nos daría vida porque grandes dramas se han dado en lo que es trafambalinas y nosotros por supuesto estamos aquí para vivirnos cada segundo y bien chicos creo que hasta este punto es el momento más sano donde podamos dejar la conversación porque obviamente ha salido mucho más pero si es ya como que spoilers literalmente contando que va a pasar en cada momento que va a pasar en los episodios quién va a ser bien quién va a ser mal quién se va primero y no quiero de verdad caer en eso porque siento que es algo que todos merecemos vivirlo y experimentarlo juntos de sorpresa al mismo tiempo de todas formas si hay algún desesperado que le interese pueden consultar en reddit, en youtube, en facebook, en todas las redes sociales los spoilers que están por doquier pero no quiero de verdad echarle a perder la experiencia a nadie así que siento de que todo este estudio hasta aquí hace sentido, es justo, es atractivo el tema y no tenemos necesariamente que caer en estar haciéndole la fiesta un agua a nadie gracias a todos chicos de verdad por haber pasado, se los agradezco de todo corazón espero que les haya gustado, hoy decidí no salir en cámara porque sé que muchos de ustedes me comentan que a veces me escuchan mientras están cocinando o están manejando o camino al trabajo o en la vida cotidiana incluso desde las oficinas así que para que no se tengan que estar distrayendo teniendo que mirarme pues entonces les dejo aquí este contenido en audio apoyado pues con fotografías espero que les haya gustado y bueno pues entonces así ya me despido si les gustó este vídeo déjame saber, regálame un like, comenta, comparte, suscríbete, activa la campana de notificaciones y sígueme en Instagram, Twitter, Facebook, siempre estoy disponible para ustedes los quiero muchísimo y nos estamos viendo muy pronto, chao